Yo quisiera ser un prestidigitador, sacar amor y luz de mi sombrero Y en una flor de nieve y cal, ponerte el sol y el universo entero Yo quisiera ser tu flautista de Amelie y alrededor trenzarte el arco iris Quisiera ser tu cielo azul, tu libertad, tu mito, tu palabra Sí, oh, sí, piensa en mí Sí, piensa en mí Sí, oh, sí, piensa en mí Sí, piensa en mí Yo quisiera ser con el tiempo tu piel, tu identidad, tu edad y domicilio Tu sed, tu té, tu soledad y el aura que no da calor ni frío Sí, oh, sí, piensa en mí Sí, piensa en mí Sí, oh, sí, piensa en mí Sí, sí, piensa en mí Sí, piensa en mí Sí, oh, sí, piensa en mí 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video